Hola, soy Juan de Vuelveme Mucho, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de una fragancia de Ubigan que se llama Essence Rare, esencia rara. Hola, bienvenidos a Vuelveme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho. Y hoy vamos a hablar de la esencia rara de Ubigan, Essence Rare. Y esta es una fragancia que hizo Jean-Claude Elena hace muchos años, en el año 1975 creo. Y que luego la ha retomado hace poco y la ha revisitado. Yo la de 1975 no la he oído, así que yo os voy a reseñar esta. Antes de seguir os pongo por aquí el Patreon, por si queréis ayudar al canal, toda ayuda es bienvenida. Pues bien, hoy vamos a hablar de esta fragancia de Ubigan que me parece una de las fragancias más elegantes y poderosas de mujer. que yo he visto nunca. Entonces, esta no es una fragancia para niñas, no es una fragancia para personas que quieren mandar un mensaje de dulzura, de fragilidad, de, ay pobrecita, yo, el mundo me tiene que ayudar. No, esto es para mujeres poderosas de, aquí estoy yo. Pero es tal nivel de poder que no tiene que hacer ni levantar la voz, ni tiene que hacer nada. O sea, ¿sabéis cuando alguien entra en una habitación y dices tú, madre mía, ese, esa, esa es la que manda? Y no necesita levantar la voz. O sea, esto es de, wow, esta es la, 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 la más, más. O sea, esta es lo máximo que hay. Bueno, pues esta es la sensación que tienes. Y esta es la fragancia de elegancia total. Y se llama esencia rara porque es una construcción súper curiosa. Aunque es una fragancia en la que predomina las flores blancas y las cosas empolvadas, lo que tiene de curioso es que, imaginándonos notas blancas, las ha mezclado todas de una manera muy curiosa. Me explico. ¿Qué te, qué dios imagináis como flores, como cosas blancas? El iris, obviamente. El iris empolvado, sobre todo. No, la rey de iris no. El iris empolvado, pues sí, huele blanco. El jazmín, dices tú, hombre. El empolvado con el jazmín, que es un componente más sexual. El lirio, dices tú. Que es mucho más delicado. Más la rosa blanca, dices tú. ¿Qué está pasando, no? Y entonces, más la rosa blanca, pues dices, te estamos mezclando aquí como ¡guau! Y además, espera, no sé si me he echado, ¿no? Pero es que me he echado antes de hacer el vídeo y ya no me acuerdo. Así. Y luego le añades una profundidad que es de musgo. Y ese musgo le da una profundidad, que es riquísima. Entonces, ¿qué estamos hablando aquí? Es una parte, una fragancia empolvada, con una elegancia total de la rosa, con una parte sexual del jazmín, más una parte delicada. Delicada en los bordes, y ahora tengo que explicar lo que es delicada en los bordes, porque parece como metafísico, que construye una fragancia perfecta. ¿Qué quiere decir delicada en los bordes? Estamos hablando de una fragancia que es una potencia de energía. Y es, pero a veces, la persona que es potente no quiere destruir una habitación potente. Sino que entra dulcemente, pero como decía, entra en una habitación y dices, esa persona. Y esa persona no necesita hacer un ruido, no necesita hacer una estridencia, no necesita hacer nada. Simplemente llega y ahí está. Entonces, esta es la fragancia que hay que llevar para eso. Creo que es una fragancia firma espectacular. Creo que es una fragancia netamente femenina, pero si hay algún chico que la quiera llevar, de verdad es que sienta súper bien. O sea, esta es de las que, obviamente es de Mariana, pero yo me la he echado un montón de días. Primero para hacer la reseña y luego porque me ha gustado y punto. Y la verdad es que sienta súper bien. Insisto, esto es mucho más para mujeres que para hombres, pero si la queréis probar en vuestra piel, tiene su punto. Entonces, una fragancia de poder, una fragancia de ser inolvidable, una fragancia para todos los días. Y como he dicho al principio, no es una fragancia para niños, no es una fragancia para niñas, no es una fragancia para gente suave, de espíritu y de corazón. Esto es, tengo el foco aquí, estoy en el centro de la habitación, sé que soy la persona más poderosa, sé que soy imparable. Y esta es mi fragancia firma. Entonces, claro, un mensaje así es muy potente. Y claro, hay que saber llevar una fragancia potente y saber llevar esta elegancia suprema. Me encanta el nombre que se llama Esencia Rara porque, como digo, le ha mezclado todo colores blancos, pero ha dicho, ¿qué más tengo blanco? O sea, no le ha echado pintura blanca de milagro, no le ha echado un coco de milagro. Pero la realidad es que sí que le ha echado cosas muy curiosas que normalmente no se mezclan en perfumería, pero que en este caso le saca ese gustazo. La parte empolvada más la profundidad del musgo esta, que al final hace que la fragancia sea más intensa, desde luego, magia o tagia, magia de la buena, de la de varita y de sombrero, o sea, magia. Para mí, una fragancia que requiere un nivel de elegancia alto, requiere un nivel de poder interno alto, creo que es una fragancia para todo el año, es una fragancia que sirve tanto para día como para noche, como fragancia firma es inolvidable, proyecta alrededor de dos metros, dura ocho o diez horas, depende de vuestra piel, la verdad. Esto siempre nos pasa a Mariana y a mí, y es que yo proyecto las fragancias y me duran muchísimo más que ella. Entonces, en este caso, a mí me dura diez, doce horas y a Mariana le dura ocho o diez. Entonces, para jugar en campo seguro, vamos a decir, ocho horas. Pero que si tenéis una piel agradecida, como es mi caso, os puede durar y durar. Y luego queda ese olor riquísimo, riquísimo, riquísimo en la piel. Si queréis echarlo esto, si lo lleváis cuatro días seguidos, vuestro armario va a oler a esto y va a oler maravillosamente. Yo creo que es una fragancia para todo el año. Si me tuvierais que decir, dime una época del año o te matamos, pues yo diría, pues primavera. En primavera esto ya brilla más que el sol. Pero bueno, eso ya cada uno cuando lo quiera llevar. Una fragancia espectacular. A mí me gusta muchísimo y os invito muchísimo a probarla. Esta es la esencia rara y es de Ubigant. Así que bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado ya sabéis darle like, suscribiros al canal y nos vemos en próximos vídeos de Vueleme Mucho. Hasta pronto. Adiós.